Producciones Lens Video Producciones Lens Video Producciones Lens Video Producciones Los expertos en streaming Los expertos en streaming Para que tu evento llegue a todo el mundo Abarcando todos los ámbitos del mundo de la información Amplía tu audiencia La calidad marca la diferencia Conformados con el gran equipo técnico Producción y audiovisual En tiempo real Contáctanos Lensvideopro arroba gmail.com Facebook.com Lens TV Lens TV Sin fronteras Lens TV Y su programación Lunes, ciudadanos de a pie 7pm, sentir y pensar 8 de la noche Lens Noticias, 9 de la noche Lens TV Y su programación El Char, 7 de la tarde Platiquemos 2.0 A las 8 de la noche Lens Noticias, 9 de la noche Y El Pueblo Donde No Pasa Nada 9.35 de la noche Lens TV presenta El Chal El Chal Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, un chalecito más Hoy, este miércoles, muy a gusto, 16 de junio Y como ven, pues bueno Este, tenemos unas invitadasas De, de lujo De hecho, nos estábamos quejando de esto De que luego a veces hay unas mamás Y luego hay otras Y que hoy sí puedo Y hoy no puedo Pero por eso Este, somos versátiles Y el día de hoy Nos acompañan Desde Durango, Irlanda Irlanda Botello ¿Cómo estás, mi hija? Hola Muy bien, muy bien Gracias, súper contenta De poder estar otra vez Aquí en una emisión más De El Chal Desde Durango Para el mundo Perfecto Sí, sí, sí Para el mundo, literal Saludos a toda la gente Por allá en Durango Que se están asando bien cañón Porque me dice Pues en Zacatecas Hace calor Imagínate Durango Y pues bueno El tema del día de hoy Muy buen tema Que por cierto Ya teníamos tiempo Queriendo lo maquilar Y que a ver cuándo Y que no sé qué Y el día de hoy Pues por fin Se nos hizo que estuviera Con nosotros Laura Laura, ella es instructor Instructora De pool sport Y pool dance Y de todo esto Que tiene que ver Con el pool Este, bienvenida Laura ¿Cómo estás? Hola Muchas gracias Por la invitación Sí, estamos bien Esta vez Aquí Muy nerviosillas Pero bien, a gusto Exacto Por cierto Me escucho bien O ocupo ponerme micrófono No, me oigo bien Yo te escucho bien Sí Ah, perfecto Este, entonces ya conéctense Ya vamos a comenzar Con este grandioso tema Porque existen muchas dudas Muchas quieren Pero no quieren Otras dicen Gin, ¿y cómo le voy a entrar a esto? Que van Ahí van Corriendo Cosa que Ya le he dicho Que se estuviera rápido Entonces este Pues por eso era el tema Conoces Que es el pool Este El pool sport Y existen muchas dudas Ya hay Muchas academias De baile Antes Antes había una O No sé Tú platicanos Desde cuándo comenzó Al menos No sé Este A ver este tipo De academias De esta De este deporte Mira Realmente Lo que es el pool Lleva muchísimos años Es Viene de la India Realmente Los orígenes del pool Vienen de la India Eh Y antes se llamaba Malacá Y solamente lo podían practicar Hombre Era de una estructura De madera Y era más ancho De la base Y era más chiquito De la De la parte De la superficie Y Y de ahí Se fue pasando 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 Hasta Como en la guerra En la gran depresión De Estados Unidos Eh Que están los circos Y todos están tristes Deprimidos En la guerra Entonces empiezan A llamar A En los circos Las chicas Empiezan a bailar En el tubo Para que se acerquen Al circo Y ahí es donde Se desvirtúa En el 2000 En el año 2000 Una chica En Las Vegas Hace el primer Tutorial Del pool Dan En ese tiempo Y empieza A surgir El auge Ya como deporte Ya ahorita Las competencias A nivel regional Nacional E internacional Y tenemos Una federación Que se llama Aeropole Aquí en México Que rige El deporte Y ya ahorita Se le conoce Como pole sport De hecho Ya es deporte Y ya no Conoce la CONADE Ya la CONADE Ya estamos Dentro de CONADE Y nos Nos reconoce Como deporte Es así que Así empezó Exacto Entonces era de hombres Principalmente Como tú lo comentas Era de hombres Por ahí Ya está entrando Marlene Marlene Nos oyes Nos ves Nos sientes Hola Hola Claro que sí Perdón Ahí tuve un inconveniente Estoy Este Patellando Pero ya estoy aquí Con ustedes Mucho gusto Y vio que la invitada Trae información Que cura Exacto Estaba aclarándonos Que era Esa actividad De hombres Y este Y empezó De esta manera Y ya es Todo un deporte Porque aquí En México Y lo que es Latinoamérica Estados Unidos Dices Que onda Porque Porque en el tubo O se trata De que vas a bailarle A los hombres O de que se trata O sea Y empieza esta cosa Que ya sabemos Machismo Y demás Y entre nosotras Mismas De Ay El tubo Y no sabemos Qué rollo Están de acuerdo Es que justo Es porque No conoces Porque antes Me incluyo Que antes Pensabas Que era Solo como Para Centros nocturnos Y para Entretener A hombres Entonces Cuando Cuando te das Cuenta Del trabajo Que requiere Hacer ese deporte O tener esa disciplina La verdad Está cañón 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 O sea Si dices De verdad Si necesitas Mucha concentración Necesitas Mucha disciplina Necesitas Mucho trabajo En todo El cuerpo O sea Tú dijeras Buenos brazos No es todo El cuerpo No me dejará mentir Laura Digo No soy experta Hice dos clases Y me moría Sí Y por cierto Ya llegó otra Laura Laura Saludos Laura Román Compañera también Y nos agarraste Hablando Precisamente ya Entrados en el tema De Pues del tubo Perdón Estas Estas fallas Del internet Pero yo estoy aquí Comenzando Oigan Que tema Tan interesante Mi peque De verdad Que Es un tema Bien padre Porque muchas veces Este Mucha gente Lo ve como tabú ¿No? Como Ay no Pero es algo Padrísimo Increíble A veces Hasta O sea Yo he visto videos Y he visto chicas Y digo Que movimientos Tan elegantes O sea No sé Por qué Lo tienen Señalado Como todo Lo contrario Es algo Bien padre ¿Verdad Laura? Toca allá Mucho gusto Sí Hola Toca allá Y la verdad Es un deporte Que te exige Todo el movimiento De cuerpo Completo Tanto elasticidad Como fuerza Coordinación Y aparte Sí te ayuda Muchísimo En el proceso De De Tu ánimo O sea Porque las primeras Clases Llegas como monja Llegas Vestidas Hasta acá Y hasta el tobillo Y poco a poco Vas diciendo Ay Es más seguro Si mi piel Toca el tubo Y si es mucho Más seguro Te resbalas Mucho menos Entonces Y ahí Luego Luego Me empiezas Es que van a ver Que tengo Seinilitis Y es que van a ver Que tengo panchita Y es que Se los juro Que el ambiente Que se genera En los estudios De Paul Este Es súper padre Porque nadie se fija Si se depiló Si no se depiló Si está gorda Si no está gorda Sino que tratas de ayudar Y cuando le sale Es como una persona Es Y todos celebramos Y todos gritamos La verdad Es que sí Es un deporte Súper completo Este Aparte De la coordinación Y de lo que les comento Pero Tiene un perro Tiene que ser Con mucha constancia Si no Te lo reclamo Al día siguiente Que faltaste Unas semanas De Ay Peso mucho Oye Y además Empiezan con Celulitis Y gordita Al principio Porque Después del tiempo Es un ejercicio Que te demanda Tanto en los músculos Que tienen un cuerpazo O sea Si eres constante Yo tengo amigas Que empezaron Con un físico Y que Tienen ahorita Un cuerpazo Gracias a alcohol Sí Y aparte Es súper notorio O sea Avanzas muy rápido Y el cuerpo Automáticamente Se va compactando Nosotros no tenemos A lo mejor El músculo Así hecho bola Pero en cuanto Le ponemos Le ponemos presión Ya se forma El músculo Funcional Que eso es lo que Muchos le dicen Que es delgado Y se hace una estética Muy bonita La verdad Físicamente También te ayuda Un montón Mucho Y aparte Es como Se hace un cuerpo Como bien Como más estético No o sea No es como que Cuando vas al gimnasio Y ya nada más Haces como Vuela Vuela Exacto Bultado Acá con la elasticidad Que tienes que tener Y los movimientos El músculo Se te vas fortaleciendo Pero alargado Entonces es más estético Sí De hecho sí Este De muchas chavas Que ven videos O sea Si dicen Ay Se veía más Algo en el video Pues Te tiras tanto Que si te ves De mano en el video Y el de Fírico Si estamos Todas chaparrinas Guau Oye Y está uno Obligado A comprar el tubo Y ponerlo en su casa Digo Porque cuando Va uno Al estudio Pues está chido Pero luego Entonces En la casa Donde es conveniente Cuánto aproximadamente Necesitamos invertirle Para poner un tubo Tipo bombero En la casa Digo Porque pues también Hay que ver Que va uno A la clase Y todo Pero pues Luego Para hacer el show Acá Para ahora Entrenada Ya En la pandemia Nos salvó mucho Porque nos conectábamos Todas Y entrenábamos Por Zoom Este Pero las que Esto iba a preguntar En la O sea Ahorita a lo mejor Ya están regresando Con sus Medidas Y todo Pero en pandemia ¿Cómo le hacían? O sea Si tuvieron que poner un tubo Muchas ya lo tenían Y otras Solamente Daba dos horas En pandemia Daba una hora De acondicionamiento Que las que no tenían Tubo No se descanchaban O no se No perdían La condición Que tenían Y las que Que tenían Tubo Se quedaban Otra hora A ver Pura técnica Para reafirmar Si estuvo cañón No digo Que todas Se conectaron Pero mínimo Se conectaban A la de fuerza O en la actividad Al acondicionamiento Y les digo La verdad Hay tubos Muy económicos Y que son buenos De buena marca Para poner nosotros En nuestras casas Yo siempre recomiendo Los que son De una sola pieza Que son atornillados De techo A piso Porque Si hay algunas marcas Que tienen De quitapón Y si no están bien Puestos Si corre el riesgo De que te lo lleven Así como Los videos Que salen En Facebook Así Con los videos De risa Oye Que pues bueno Obviamente El tema Y se nos hace Bien padre Y ahorita Ya somos nosotros Más Más abiertas De mente Y como dice Irlanda Ella ya tomó Dos clases Y Laura Que tiene a sus amigas Que van Y todo Existe todavía El tabú O sea Yo no digo Que no Y como decías Tú también Al principio Que si no estoy Gordita Chin que me voy a poner Chin en el pan No puedo Y todo Eso ya es viendo Pero me imagino Que hay un trabajo También personal De voy Y lo hago Y no me importa Lo que me diga Mi marido Si es que tiene marido Y si tiene novio ¿Cómo te vas a meter Esas clases? ¿Qué te pasa? Y luego tu papá ¿Qué es eso, mija? ¿Cuál pinche tú? Y luego tus hermanos ¡Ay, ya vas a bailar! O sea, ¿para qué practicas? O sea Y empiezan tus hermanos Tus papás Tus amigos Tú ves una foto Y ya valió madre O sea, ¿qué onda con ese rollo? ¿Cómo empiezas tú a maquilarlo? ¿Para meterte una Y después para enfrentarte A toda la bola de ojéis? Ya sé Ese inter Yo creo que es El que es como pesado Pero dura poco De hecho Yo tengo la fortuna De que si mi mamá Y toda mi familia Mi prometido Si me apoya Y me acompaña a competencias O sea Y es el que me cuida Y es el que dice No hiciste puntas Te faltó esto y lo otro Y las demás personas Si ya Muchas personas Al principio Llegaban y decían Que iban a tal deporte Y venían al deporte Pero ya después Empiezas a ver Lo que es el deporte Y en serio Lo empiezas a presumir Que si Subo una foto Es de Vean lo que yo puedo lograr Si te da mucha seguridad De que Que el mundo ruede Y ese es mi deporte Si así empiezas a ver eso En Zacatecas Yo empecé a practicar 17 años Entonces Si era más cerrado Que ahorita Pero si No falta el chistecito De Ay ¿Y cuándo me bailas? O Ay Entonces ¿Qué vas a hacer? Y entonces Estamos trabajando en eso Y creo que ahora Que estamos reconocidos Por la CONADE Como deporte Nos ha ayudado mucho A quitar mucho ese estigma De que Hay el table Y así Pero la verdad En el nombre va también O sea Porque hay Si es en Inter Como que Pull sport Y el pull dance Al pull dance Ya es otra cosa Y si ya Pero Si lo practicas Con deporte Pues el pull sport El pull fitness Hasta lo ves En la academia Lo ves en la vestimenta Y todo O sea No van a practicar Con tacones No van a practicar Maquilladas Ni con poca ropa Así de lentejuela Ni nada ¿No? O sea Vas como a un gimnasio Sí, claro Deportiva Ajá Sí Todos O sea Si andamos con top Y short Pero porque Es lo que les digo Es mucho más seguro Que la piel Toque el tubo Porque se engancha Y aparte Nosotros Hay tres variaciones En el pull Es el pull sport El que yo practico Y compito El pull artistic O artistic pull Que es como más Contar una historia Que también hay competencia Y el pull exotic Que ese es el de El de los taconsotes Pero Hasta en eso También hay técnicas O sea Yo lo que Yo soy especialista En pull sport Y el próximo año Compito en polar Pero Fuera de eso Sí Sí como que lo encasillan En uno En todo Y todo Es así Y el prejuicio Es de Ah entonces Eres Y así Pero si te empiezan A ver segura De lo que eres Y presumir Que es tu deporte Y presumir Y defender Yo creo que Vamos bien O sea En siete años Se han roto Muchos tabús De hecho Una presentación Hace como Tres años Del estudio Fue en teatro Y se llamaba así Rompe el tabú Y casi llenamos el teatro Entonces Hay mucha gente Interesada Pero si Como que dicen Ay Deja voy y pruebo O que se necesita Y muchos Les sacan a que Ay es que no tengo fuerza O ay es que no tengo elasticidad No se preocupen En una clase de pull Se les dan las herramientas Para que hagan Lo que les vamos a pedir Guau Guau No si si Está padrísimo O sea Digo Me imagino que todas Este Nos llega la curiosidad De Ay me voy a meter A clasicitas Y como le haré Pero pues te digo El El prejuicio No primero que nada Y luego ya me imagino Que ya todas las chicas Se inscriben Y como dices tú O sea Eh ¿Cómo son las clases? O sea Llegas y ¿Qué? O sea Calientas Luego ya Sí O luego luego te lo presentan ¿O qué? ¿Cómo? Así de Tuvo Tuvo Aluna Aluna Tuvo No Obviamente Mis clases Son de una hora y media Es de los pocos estudios Que manejan Un horario extendido ¿Por qué? Porque llegas Calentamos aproximadamente Articulaciones De 10 A 15 Minititos Eh Y después Hacemos un acondicionamiento Físico Que es lo que te da fuerza Elasticidad Para que te puedas Subir al tubo Y después Como de 40 minutos 40 minutos mínimo Son puras técnicas De polia Son giros Inversiones Escaladas Lo que tengamos que ver En el día Pero sí Yo doy clases De una hora y media Pero Y ya después Dejamos 5 minutos Para estirar todo el cuerpo Porque si no No se pueden mover Al día siguiente Oye Qué padre Dejenles platico Yo mi experiencia De esas 2 3 clases A las que yo fui Porque Donde vivía Allí en Santiago Hubo una chava Que iba a poner Su estudio De pool Entonces ya le dije A mi esposo Y él así como que Ok Ya Pero O sea Ahorita lo que comentas Y lo platicas Qué importante es Ir con una persona Que sí sepa Este Porque yo dejé de ir Justamente porque Esta persona No Este No sabía No sabía Cómo llevar la clase Como que ella sabía hacerlo ¿Sabes? Como que ella sabía Hacer sus ejercicios Se subía Se bajaba Pero no sabía enseñar Entonces No sabía No nos ponía bien Estiramientos No nos ponía bien Calentamiento No nos ponía bien Ciertas cosas Digo que no es que yo Sea una experta Pero he practicado Otros deportes Que sabes que tienes Que hacer como ciertas Este Rutinas Para calentar Y preparar a tu cuerpo Para cierta Para hacer ciertos movimientos ¿No? O ciertos esfuerzos Entonces Yo como a la segunda A la tercera clase O sea es que De verdad Luego luego de que entrábamos Y nos ponía así De que Háganle así Listo Trépense Entonces imagínate El cuerpo todo frío Y con un ejercicio Que es nuevo Pues tu cuerpo No está preparado Para eso O sea Me desgarré el brazo Horrible No Imagínate Todo mi peso Sin haber Sin haberme preparado Bien Pero no era porque Yo no quisiera Sino porque Pues no me enseñaron Y decía Pues seguir la maestra Pues ya la debes saber No Pues en realidad No O sea Laura Qué preparada Vayan con Laura Porque yo sí me desgarré El brazo De querer colgarme A la segunda clase Súper Así tenso Ya no volví Sí O sea cualquier deporte A mí me desgarré el brazo A mí me desgarraron Cómo me van a guiar Y ya en base No está padre No está padre O sea Así sea Natación Yoga Lo que quieras Pero los profesores Tenemos que estar Con el O sea Sí seguirnos preparando Y sí seguir Sobre la técnica Porque si no Si te echas Si te echas Al alumno Literal El músculo O Ya le agarran miedo Al deporte O en verdad O sea Les truncas A lo mejor Otro deporte Por una mala práctica Oye Laurita Y eso en el tema Pues físico ¿No? En el tema Profesional Pero en el tema emocional En el tema anímico ¿Qué tanto te ayuda Como mujer El pol A sentirte más segura A sentirte más bonita A lo mejor a decir Ay pues no estoy tan tiesa Como yo pensaba Y tengo ciertas aptitudes O sea Ustedes que lo practican ¿Les ha ayudado emocionalmente? O en el tema De De Autoestima Sí La verdad La autoestima Sí te ayuda un montón Bueno En mi caso A mí me ayudó mucho Yo venía de una Doctora De De un ex novio Y yo me sentía Teagor Pues como cuando rompemos Todas ¿No? Que tú siempre teagoras Gordas My querida Talala talala Que nada que ver Pero tú así te ves Exacto O así te hizo sentir El desgraciado También Yo creo Dejame una más Pero según él Se cree Ya sé Y si te ayuda mucho En pie Les digo Y simplemente se ve Hasta desde Desde el atuendo Que dices No No mejor No me quito la playera Y así Y al último Terminas Amando tu cuerpo Y dices Bye Esto me estorba Deja Deja Su cuerpo O sea Gente que por ejemplo No usaba shorts Chiquitos De repente Ya las ves así Con tus boxercitos De poli Y dices No más Qué padre O señoras Que dicen Entra en un top ¿Qué tienes? O sea Es esto padre O sea Si te empieza a encoderar Muchísimo Como mujer Te da mucha confianza En tu cuerpo Y pues terminas amando Oye Como espectador También yo he visto Te das cuenta Que dices Es que no tengo que estar Flaca Para verme hermosa O sea Yo he visto A unas señoras Que digo Wow Qué bella Se ve Porque pues Como se siente Es lo que proyecta Lo proyecta Sí, sí Claro De hecho Hay personas De que a lo mejor Son un poquito Más bellenitas Tengo alumnas Muy delgaditas Pero sin embargo Todas O sea Yo les digo Hasta una postura Más simple Que hagan en el poli Y ustedes dicen Wow Qué padre Está bien hecho Y ustedes lo están disfrutando Porque entonces Lo están demostrando Y ya veo Sus fotos Sus videos En Instagram Facebook Empoderadas Y demás Sí Qué padre Oye Lau ¿Cómo podemos hacer Para nosotros Validar Y evitar Justamente Lo que comentaba Erlanda O Peque Que si queremos Nosotros Ir a un lugar Que sea Pues No patito O no que a lo mejor Haya personas Que no estén Calificadas Como en el caso De ustedes ¿Cómo podemos detectar Dinos tres cosas Que sean importantes Antes de elegir Un lugar Para hacer Este tipo De deporte? Mira Yo siempre Puedo considerar Que Obviamente El calentamiento En el calentamiento Se ve muy bien Si saben Lo que están haciendo En el eléctrico Que usa la maestra O sea A lo mejor A veces Si se sale La broma De trepate O esto Pero aquí En el polis Es importante Que si te digan Los nombres Como bien O algunos alternativos Este Y otra cosa Que no te permitan Como colgarte Ni brincar Sobre el tubo Porque si no Si dices O sea Como O que no te estén Cuidando Y estén en el celular O sea Son cosas bien básicas Pero Y si Si no O sea Si dices Yo soy muy experta Y no sé Pregúntale Oye ¿Tienes alguna certificación? ¿Algún taller? O algo Digo Que casi siempre Todas tenemos Nuestro Nuestro Los presumes Ajá Tenemos nuestra galería Como de diplomas Ya, sí Las profesionales Ah, sí Oye Pero así me sorprenden Las certificaciones Que tiene Laura Ya quiero Cuando vayas a Zacatecas Voy a ir a una clase Contigo, Laura Claro Adelante Oye Y como en cuántas clases Ya me vuelvo Como María León Ajá Pues mira Pero de voz O de bailarina Pues entonces La cantada no me importa mucho La cantada no me importa mucho Como en cuántas clases Ya puedo hacer Lo que hace María León En sus videos Mira, yo digo Y con O sea, no creo Ya para que tú digas No manches Aquí un combo bonito O sea, un combo De unir A lo mejor un girito Y dos figuras Yo digo Yo digo que en tres meses Pero eso sí Con mucha constancia Y mucha paciencia El pull también es de mucha paciencia Hacia tu persona Porque de repente Dices Ya no puedo Y ya Hacen el berrinche Y dejan de venir Uno, dos, tres veces Y regresan Y yo ¿Vas a dejar que te gane un tubo? Un tubo así aquí No, ¿verdad, Liz? No Entonces yo Súbase pues Y sí, dale Y entrénele Porque sí Eso sí Es de mucha perseverancia Y de mucha paciencia Tu cuerpo Oye, es caro Es caro Yo nada más Lo único que quiero Que me digas Aproximadamente ¿Cuánto tienes que invertirle En casa Para tener tu propio pull O sea, para practicar En casa Hay de todos los precios Pero la marca que yo manejo Es muy accesible Prácticamente Con dos mil Tres mil pesos Tú tienes el tubo en tu casa Y es seguro Y no O sea, no se te caen No se descocillan No nada Es un buen tubo Y tienes al marido feliz Es una buena inversión Y puedes poner el arbolito de Navidad Ahí Nada más le pones unos cocos Exacto Así ya Ándale Ocupándolo Este Lo bueno es que es así Y no así Si no lo tendrías lleno de garras De verdad No Están las escaleras Y pues que todos trepen como cucaña O se bajen como los bomberos Exacto Oye, eso te iba a preguntar Me imagino que a los niños También les da un chorro de curiosidad Ya cuando las mamás Se meten en este rollo Y Sí, te atema y yo Y le jalonen Y se quieren subir Este Hay clases para niños O qué Sí Sí hay clases para niñas Este Pero nosotros O sea, yo prefiero juntarlos Como Con la gente normal ¿Por qué? Porque la mamá O la persona grande Voltea a ver al niño Y dice Es que porque Él tiene menos Y él ya subió Porque hay algo Porque hay algo El niño No le tiene miedo El niño no tiene ese factor ¿Y si me la parto? Y si No, el niño viene a disfrutar Entonces La mamá O las compañeras de al lado Ven al niño a disfrutar tanto Que dicen Ay, ¿por qué yo no? Y también van para arriba Ay, qué padre Oye, para la niña más O sea, ya no tienes que estar buscando En dónde dejo al niño Para yo poder ir a hacer ejercicio O sea, van juntos Está padrísimo Qué padre Sí, sí Ahorita la niña más chiquita Que tengo es de 12 años Y viene con su mamá Pero he tenido niñas Chiquititas, chiquititas O sea Oye, y rompe ¿Mande? Y rompe estabus, ¿no? O sea, con la mentalidad abierta Que va a crecer esa niña O sea, es un deporte Hay que respetar O sea, qué chido, la verdad Fíjate que Estaba yo platicando con Anel También ahí, alumna de Laura El otro día Y platicando Le dije Es que se me ha crepado Pues ve, pues ve O sea, es que uno no puede Y que la gordura Y me dice Ay, no, que te valga Y ahí vas a bajar Y total, ¿no? Que estábamos platicando tanto Y le comenté Que yo en una ocasión Pasando por Aquí por el municipio de Guadalupe Yo iba cómodamente A comprarme unas galletas Al Oxxo Y una coca Integrales Hay una academia Este, que está en una esquina Pero tiene unos ventanales Pues grandes Grandes y todo Y yo volteé Me iba a echar las galletas Y volteé Y dije Ay, qué padre O sea, a mí se me antojó Porque dije Chinos, en lugar de chingarme las galletas Me debería de trapar ahí Y más a gusto Pero yo en mi mente Pero a esto Antes de abrir las galletas Los vi Y dije Ay, qué padre Cuando volteo A mi alrededor No era la única Guay viendo Está una filota de señores De este lado Y de escúrpes Y todo de este lado Con la bici Ya con la chela Así O sea Dije Qué poca O sea, te juro Que me Me dio mucho coraje Me dio como angustia Como ganas De grabarlos Y ventanearlos Que los viera todo el mundo En su casa De pinches viejos Que hacen ahí Este Porque me dio angustia Por las niñas Que están ahí arriba Haciendo su ejercicio O la señora Que estaba tallando Como dices tú A lo mejor subiéndose Y bajándose Y a lo mejor Se está acá y cae Y que algún baboso De allá abajo Lo está grabando Y la gaviral O sea, ese tipo de cosas Dije No manches O sea Yo sí volteé Pero yo porque dije Qué padre Y ya cuando volteé Puros señores Este señor Es que dices Híjole O sea A lo mejor Me dieron ganas De a lo mejor Ir a la academia Y decir Pues póngale ventanas Digo póngale cortinas O trate de cuidar A tu gente A tu público A tu gente Que está ingresando ahí Porque te juro Que parecía circo abajo O sea Dije No puede ser O sea No sé si ya Pues enojo O Emputamiento O qué Porque si Dijo O los dos Todo Todo me pasó Sí, claro Uno Pues obviamente Lo tenemos que normalizar En el aspecto de decir Esto es un deporte Pero también Hay que cuidar A nuestras alumnas Que a lo mejor Antes yo me enojaba mucho Y me peleaba con la gente Y vi que el canal No era el Fismo Entonces ¿Qué empecé a hacer? Le decía Si yo veía Y me decían algo Yo les decía Pues vente Te regalo una clase gratis No pasa nada No la cobro Vente Y ya con las personas Mironas Porque antes el estudio Por ejemplo Estaba en López Velarde O sea Abríamos las ventanas Y al ver Que también Nosotros Ya no los pelamos O era así De que Es del deporte ¿Qué? O te pones En la ventana Y los saludabas O así de que Eh pues venga Ya se iban Pero si tienes que cuidar Como está también Esa imagen Digo Nosotros pusimos Imágenes Que a menos Que a menos Que abriéramos Las ventanas Pues se veía A poquito Pero si La gente De todas maneras Le causa Entre curiosidad Morbo Este O simplemente Quieren ver O sea Así como que Ah que bonito Pero no Pues eso va a pasar En cualquier lado O sea En cualquier gimnasio En cualquier parte Donde las mujeres A lo mejor Y simplemente Eso te bajas Al parque A correr Y no falta Los que se bajan A fumar Su cigarro Al parque Para ver pasar A las muchachas Que van corriendo Entonces Pues va a ser Como inevitable Eso sí Pues yo lo que te decía Justamente Que al elegir Un lugar Donde vamos a hacer Un ejercicio Donde vamos a estar Haciendo una actividad Como esta Pues siempre checar Que estén Como de manera Pues adecuada Los instructores Que estén preparados Que sea un lugar Ventilado Que ahorita Por la cuestión Incluso hasta de pandemia Si están yendo Pues que sean Los lugares espaciados Que no esté al cien por ciento Y sobre todo eso Pues el que el negocio Que tú detectes En qué zona Está el negocio Pero sobre todo Que estén cuidadas Las personas que entran Y que sales Que no esté oscuro Cuando sales O sea Muchos detalles Ya de seguridad Que pues nosotras Como usuarias También debemos detectar Cuando vamos a comprar Un producto O un servicio Como este Súper interesante Que a mí me encantó La idea De tener A Lau Que nos platicara Sobre este tema Porque ya todas Después de este confinamiento Ya casi todos Empezándose a vacunar Los que todavía no les toca O las que todavía no les toca Pues ahí están en espera Pero que ya con esto Pues vamos a volver Una realidad Y todos y todas Queremos regresar A hacer ejercicio Deja tú Para vernos bien Sino para sentirnos Mejor De acuerdo Eso sí Si el deporte Pues está Una buena opción Sí Y cuando quieran Aquí está su escuela Estamos aquí En Avenida Universidad Este 24 Cuando gusten La clase Totalmente gratis O las personas Que vieron el en vivo Que digan Oye yo vi el en vivo Del chal Con gusto Le regalamos Una clase Que padre Muchas gracias Así que Más también Perfecto Aprovechen Sí Aprovechen Toda la gente Que se conectó Y que va a ver El chal después Porque ya ves Que hay muchas Que luego lo ven Así como Juan Gabriel La mía Tras de la palmera Sí Este No se preocupen De todos Los varios Que digan No yo vi el chal Este Tus teléfonos O redes sociales También donde suben Ahí algunos videos O actividades tuyas Sí mira El número de teléfono Del estudio Es 492 117 9024 Y en redes sociales Estamos como Aines Zacatecas Tanto en Facebook Como en Instagram Realmente En Instagram Subimos el trabajo De las chicas Lo que a veces hago Las competencias Y en el Facebook Es como más De información También hay fotos Y cosas así Pero donde como que Se puede ver más El trabajo Y es en Instagram Perfecto Muchas gracias Lau Oye Lau Y te puedes darle vuelta A tu teléfono A ver si vemos Allá la chica Ahí que nos quería saludar La Nela Que se Si ahorita están calentando Deja Les digo que si se pueden Preparar poquito Para que hagan un combito Para que hagan un combito Un combito Y ahorita se me desvane el brazo Para animarnos más Exacto Oye pero si Si por ejemplo Hay caídas fuertes Si está muy arriba Que accidentes han tenido Por ahí Ya no te oyes Lau le pica Te apagó tu micrófono Lau Las caídas Si son bien raras Pero de repente Si pasan Pero siempre Estamos como Muy al cuidado Y siempre hay un spotter Que es el que cuida Dejen Les cambio la cámara Al otro lado Para que vean Muy seguro Antes era en la casa Marlene ¿Tú qué quieres? Luego afuertas en la casa Luego si no le saben bien Ahí no va a estar Instructora Para detenerte No le mandas poner Ahí abajo Una colchoneta Así como Hay colchones Hay colchones Que venden justamente Para el polo O sea Como una abertura Para que lo metas Es circular Y así te cae Tu ya no te del Sí Estamos viendo A la pinta A minoras el riesgo Mira que padre No pues como Me dice Me dice aquí El productor De nuevo De nuevo Que le de vuelta De nuevo Espérate Ay super bien No pues bravo Mira la micro Saludos Que de nuevo Dice el productor Que quiere ver De nuevo Otra vez Porque está casi Un menú por ahí Laura Ay el productor Sacó el menú Y no pudimos Ver bien Y no lo vimos Dejen de voltear Y si quieren Pongo ahorita en él Y ya yo corro Y si quieren También les hago Ándale Me parece muy bien Antes de despedir Para que la gente Se vaya acá Motivándole A mí me fascina ver La verdad Mira Mira, mira, mira Mira Ahí está La fuerza Ve nada más Qué padrísimo Ay se me hace Que yo no pueda Ser escurriendo Ay sí Puedes Que Así lo voy a lograr Sí Claro que sí El no se puede No existe en esta escuela Déjenles comento Si no Les castigo Oye Pero yo voy a traer Un chorro con la sudadera Como hay que Me voy a Ahí tenemos Este Ahí ya Trabajo Para que ustedes Puedan ir Poco a poquito Déjenme A la que le vas a necesitar Que lleve De esa De las que se ponen Las gimnastas Para que no se les resbalen El tubo Así Pero en todo el cuerpo Un cañón Está súper absorbente Ándale Doble Bueno Ahí va Ahí va La maestra Ahora Oigan Ya ven chicas Ay no Hay que animarnos Hay que animar Ay no Ya la estamos viendo Demasiado Amiga No es necesario Mira Mira Oigan Ay Guau Eso Ve esa figura No ve Madre Que belleza Si no manches Y rárbara No hay un trabajazo Tiempo Calentamiento Esfuerzo Disciplina No Guau Toda la disciplina Si Eso es disciplina Guau No manches No Tenemos que Ya para el año que entra Todas ser bien buenas En el tubo Hoy le dice Padre Bravo Muy padre Muy padre Muy padre Padrísimo Ay 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 Amiga Ay 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 Que padre Lau Felicidades Muy bien Felicidades Y A ver En cada competencia Por ahí Ya nos comentaron Que Es muy premiada Y siempre está en los primeros lugares Muchas felicidades y va a ser un deporte ya mundial eso es un hecho en próximas olimpiadas yo creo que no tarda en que ya lo aprueben y ojalá ay pues yo ya quiero ir a echarme un pool y luego ya cuando acabe pues me relajo con un yoga vamos amigas y hay que ir vas a ver que si me vas a ver próximamente porque yo ya me urge una rutina de ejercicios después de este COVID ya hay que echarle ganas a todo y una buena rutina de ejercicios que te ayude a fortalecer el cuerpo la mente, el corazón y además que tengas buen espectáculo en la casa no se compra con nada de acuerdo muy completo perfecto, pues chicas ya casi nos vamos a, ya nos estamos despidiendo muchísimas gracias a todas estuvo padrísimo este chal y este, y quitarnos de prejuicios y de cosas y aclarar y conocer más de este deporte muchísimas gracias este, a Laura instructora para que este, la gente ahí le ponga, la busque gracias chicas Irlanda desde Durango despídete gracias, gracias gracias nos vemos en otra emisión más del chal más adelante claro que sí mi Laura Román besotes hasta Jerez o andas por acá besos besos ando aquí en Zacatecas pero te voy a visitar ahorita eh me gustó este escuchar que puede llevarse de manera profesional yo no sabía qué bueno que existe el chal y voy a ir voy a ir ahí muy bien aquí te espero muy bien y Marlene tú aquí o sea despedirnos muy puesta muy puesta mi peque Laura Irlanda la verdad es que yo contenta y seguramente por ahí nos vamos a ver y vas a ver que mucha más gente va a estar interesada porque pues lo ideal es estar bien insisto y si lo hacemos con una actividad que además es pues mucho arte mucho punch y vamos a tener cuerpazo hombre pues seguramente por ahí nos vamos a ver yo apuntadísima aquí muy bien perfecto y pues nos vemos Laura gracias por estar con nosotros y este y hasta hasta un futuro chal gracias muy bien gracias por la invitación bye bye saludos a todas las chicas de ahí del estudio que están ahí echándole la bailada ahorita y están echando el deporte nos vemos chicas del chal ya saben suscríbanse ahí en YouTube en Lens TV Lens Videoproducciones denle like ahí a la página del chal en Facebook porque hay muchos memes muy buenos y mucho cotorreo nos vemos como dicen mis hijas denle like no dislike muy bien hasta la próxima bye bye Lens TV presenta El Chal El Chal Lens TV y su programación lunes ciudadanos de a pie 7pm sentir y pensar 8 de la noche Lens Noticias 9 de la noche Lens TV y su programación El Char, 7 de la tarde Platiquemos 2.0 A las 8 de la noche Lens Noticias, 9 de la noche Y El Pueblo Donde No Pasa Nada 9.35 de la noche Lens TV Lens TV Sin Fronteras Lens Video Producciones Los expertos en streaming Para que tu evento Llegue a todo el mundo Abarcando todos los ámbitos del mundo de la información Amplía tu audiencia La calidad marca la diferencia Conformados con el gran equipo técnico Producción y audiovisual En tiempo real Contáctanos Lensvideopro arroba gmail punto com Facebook punto com Diagonal Lens TV punto com punto MX Lens Video Producciones Lens Video Producciones Lens Video Producciones Lens Video Producciones Gracias por ver el video.